Como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde Y para los Dragon Ball de Roblox, aún hay Bienvenidos a Dragon Ball Final Hope Bienvenidos, bienvenidos sean a un juego al cual yo estuve esperando desde hace muchos pero muchos meses Yo soy la bienvenida a Dragon Ball Final Hope La esperanza es lo último que se pierde Y así es gente, esta camisa huele a historia porque la última vez que lo usé creo que fue cuando pinté este cuarto Por eso aquí se ven las manchas de pintura Ok, primero que nada, bienvenidos a este juego El cual quiero darles una pequeña descripción súper rápida Ya que es un juego que está inspirado en Dragon Ball Z Final Stand Con esto no quiere decir que sea una copia, que sea una secuela No, sino que es un juego que va a tener su propio, bueno como quien dice estilo, su toque especial Pero echemosle un vistazo antes de pasar con las mecánicas, con las transformaciones y con las técnicas pues que este tiene Ok, el mapa gente está grandísimo, creo que me atrevo a decir que está más grande que Dragon Ball Z Final Stand Como podemos ver, podemos ver que hay pequeñas ráfagas de aire Que cuando ustedes entren pues van a verlas No sé si este juego está disponible en móvil para que, si lo quieres intentar pues adelante Y si no pues, si eres de PC pues chido Y si eres de móvil y si no pudiste entrar en los comentarios Vamos a quedarnos aquí para hacer la pequeña demostración de las transformaciones y de la mecánica que tiene este juego Ok, estamos atrás de lo que es la Corporación Cápsula Y si hay algo que me encanta de este juego son las animaciones que tiene para cargar energía Tenemos una cola por aquí Quiero recalcar que si tú creas tu personaje, por favor elige la cola si tú eres un Saiyajin Porque si no la eliges no vas a poder transformarte en el legendario Super Saiyajin 4 junto al Super Saiyajin 5 Que créanme que son transformaciones super piolas, no sé si existen Ok, vamos a pasar un poquito con las mecánicas que tiene este juego Los personajes, las estadísticas, bueno son muy similares a Dark Moxita Final Stand La tienda también es muy similar Tenemos aquí para resetear estadísticas, la habitación del tiempo Partes de Freezer, o sea, cosas por ahí, ¿no? También nuestro menú de habilidades Energía, evasivos, ataques, cuerpo a cuerpo Los ajustes, algo que está super chido en este juego es que puedes bajar los gráficos, ¿ok? Aquí estoy en gráficos bajos por si no tenemos un PC muy potente Por si nuestro PC es un PC normal De oficina, para las tareas claves en línea Está bastante chido, no se pierde la calidad gráfica Pero sí la calidad de texturas Lo cual pues está bien, mientras que con la jugabilidad Siga bien todo chido En la media, ya las gráficas son un poquito más Las texturas tienen un poquito más de sombras Iluminación, entre otras cosas Pero si tienes un monstruo con un PC Déjalo en alto y no le muevas nada Puedes quitar los efectos visuales Tal vez como la... Bueno, algunas cosas por ahí que no quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? El tutorial y cosas que puedes ir coleccionando poco a poco, ¿ok? Ah, no manches, tiene el dulce en el cual se convirtió a Bellito En el cual Majin Buu convirtió en dulce a Bellito Ok, una cosa que sí tiene este juego son las transformaciones Que obviamente es un juego de Dragon Ball, tiene que tener transformaciones Lástima que no puedo acceder a más De momento solamente tengo el Falso Super Saiyajin Pero una cosa buena que sí me gusta de este juego Que de verdad con bolsitas Final Star no tiene Es que las transformaciones pues son gratis O sea, no ocupas comprarlas Y listo, aquí ya tenemos... Estamos transformados en el Falso Super Saiyajin Donde se vio por primera vez en la película de Slag El Namekiano, el Super Namekiano Cabe recalcar que con esto también nos suben pues las estadísticas Tal vez no aquí como tal en nuestras estadísticas Pero sí se ve reflejada en el daño que hacemos Y en la estamina Otra cosa que también se me estaba olvidando Era utilizar el Kaioken El Kaioken también aquí nos da una gran ventaja gente O sea, también cumple su función Es una técnica que te multiplica el poder No sé si la puede fusionar con el Super Saiyajin No, creo que no se funciona Pero sí se ve suplantado por la transformación del Super Saiyajin Una cosa que sí me gusta de este juego Que Dragon Ball Zeta Final no tiene en este momento Es que te generas vida O sea, ya ves que existen las familias del ermitaño Tanto las rojas como las azules Como las amarillas como las verdes Que cada una pues tiene su pro y sus contras Y es que aquí no solamente ocupas No ocupas usar para curarte nada O sea, solito si te quedas quieto Pues te vas curando Otra cosa que también hay que tener en cuenta gente Es que este juego tiene muchas Pero muchísimas misiones Por aquí solamente vas a ver un montón De las cuales estuve haciendo gente Solamente para que te des una idea Otra cosa No todas las misiones tienen que ver con Dragon Ball O sea, hay misiones que tú dices Pero madre mía, esto ni siquiera lo vi Lo vi en el anime ni en el manga Tal vez no como tal O tal vez ese sea el pequeño factor Que va a diferenciar Dragon Ball Zeta Final Stand De Final Hope Ya que como lo sabemos O sea, técnicamente es un juego Totalmente inspirado O sea A excepción de la cola A las razas Creo que son las mismas gente Están las Namekianas Están los humanos Están los androides Están la raza de De los demonios del frío Los Saiyajines Los Majin Y creo que no Hasta el momento No está la raza de Jiren Lo cual pues Está bien O sea, va comenzando Aquí vamos llegando A lo que es la tienda Gente Obviamente creo que Aún no No hay bastantes cosas No hay mucha variedad Tenemos unos trajes Que creo que puedes ir eligiendo Está bastante bueno O sea Hay más trajes que tenemos Por aquí por elegir No sé si haya más tiendas Yo de momento Voy a dejar mi personaje así O no Yo quería elegir la ropa De Goku Seno Vamos a elegirla Creo que ya la compramos Vamos a ir aquí a personaje Ajá Ya la tenemos equipada Ok Nos la equipamos Los pantalones también Ya los equipamos Y listo Nos hemos convertido Pues como quien dice En Goku Seno Bueno Obviamente en la ropa Ya tú vas a poder elegir Tu personaje Y transformarlo en lo que tú quieras Ok En estos momentos Me dirijo a lo que es La torre de Kamisama Y es lo que sí me deja impactado Ok Ya tengo una misión Preseleccionada Donde tengo que matar a los monstruos Obviamente nos Nos da un pequeño circulito Donde nos indica Donde debemos ir Lo cual es un punto Bastante bueno No recuerdo si da Como esta final Están lo tiene También los toques De iluminación Los foquitos que tenemos Por ahí Son un punto Bastante chido Que le da un toque Tanto chidoso A un toque personal Ya de la persona Que estuvo modelando Todo este juego Está bastante chido Ok gente Aquí les doy una pequeña disculpa Ya que no me había dado cuenta Que el programa que utilizo Para grabar la pantalla En mi computadora Se detuvo en el momento En el que llegamos A la torre O al palacio de Kamisama Para acceder A lo que es La habitación del tiempo Ya que hace rato Lo acabo de confirmar Y si tú tienes El Game Pass Comprado de Dragon Ball Z Final Stand Vas a poder entrar A lo que es La habitación del tiempo De Final Hope Ok vamos a darle click Nomás para que la vean Ok ya le dimos click Y ahora es cuestión De esperar Ya que acabo de entrar En la cuenta de mi hermano Y si Volé desde Donde aparecemos Con Milk Hasta aquí Y bueno Aquí está la habitación Del tiempo La verdad Hicieron un paisaje Como si estuviéramos No sé Tipo en el polo norte Pero en realidad Sabemos que En la habitación del tiempo No hay nada Y aquí estamos Con Goku En la habitación del tiempo Nivel 125 Vamos a darle Y verán que Bueno aquí subo Súper rápido Porque la cuenta De mi hermano Es nivel 0 Nivel 1 Y bueno Acabamos de subir un nivel Subimos varios niveles Y como me la presto Por lo menos Tengo que subirle Pues los niveles Vamos a ver Que tantos niveles Subo Una 2 Ok ya estamos A 14 10 segundos De terminar Lo que es mi tiempo En la habitación del tiempo Y le he subido Alrededor de 28 niveles Bueno 27 niveles A mi hermano En los 10 minutos Pues que notan Aquí ya nos hicieron Porque se nos acabó El tiempo Ok ya estamos aquí De vuelta En la ciudad del oeste Y la habitación del tiempo Funciona de maravilla Como debería funcionar Pues una habitación del tiempo Aquí tú podrás decir Que este juego Es una copia De algo Como si está Final Stand Que es lo mismo Con la remasterización En lo personal Quiero decir Que este juego Pues si está Bastante bueno Es muy similar A Dragon Ball Z Final Stand Lo único que si le cambian Pues son sus toques Personales De meter muchas Muchas misiones En bosses Que a lo mejor No estaban en Dragon Ball Z Final Stand Y otras cosas Pequeños mapas Pequeños cosas Que se le añadieron Que en el juego original Pues en si Pues no están Y otra cosa Ya para finalizar Gente Y es sobre Las transformaciones Bueno en si como tal Es sobre esta cosa No se que sea No se si es algún tipo De habilidad Pero me gusta Que cambien las caras Cuando estés cargando Energía Vamos a transformarnos Ya en el falso Super Saiyan Posiblemente en el próximo video Ya seamos Saiyans En Dragon Ball Final Hope Y bueno Eso ha sido todo De momento Con Dragon Ball Final Hope No se que tanto apoyo Va a tener este video Si realmente tiene mucho apoyo Yo voy a traer más continuo De este Obviamente ya teniendo Más nivel Que el que tengo Actualmente Que soy nivel 52 Pero creo que eso ha sido todo Espero en el video De jugando Dragon Ball Rage En móvil Sin más que decir Nos vemos Chau Chau Chau